Fue hermoso, hermoso terminar el programa en vivo. Terminar este programa que hace un par de años era casi un sueño. Era casi un imposible poder hacerlo. No puedo dejar de pensar en lo que era la pandemia cuando nosotros pensamos que no íbamos a volver a la tele, que no nos aproban los protocolos. Estuvimos el 2020 sin hacer televisión. El 2021 volvimos con un bailando que también tenía un montón de dificultades porque no podíamos meter cierta cantidad de gente en el estudio. Los camarógrafos con barbijo, solamente teníamos un bombero, una enfermera y un par de médicos ahí en el estudio. Para nosotros es muy lindo trabajar con los gestos de la gente en la cara. Así que fue muy difícil. Y hacer esta superproducción, después de todo eso que te estoy contando, me parecía un imposible. Y cuando uno lo veía, este programa hecho en el mundo, decían, ¿cómo lo vamos a poder hacer nosotros? ¿De qué manera lo podemos hacer? Y la verdad que estoy muy agradecido a toda la producción, al chato, a Fede, a todos los productores, a todos los escenógrafos del canal, de nuestra productora también, que han podido hacer este monstruo impresionante que hoy nos permite a nosotros hacer este programa increíble y que permite también que muchos otros países puedan venir a grabar acá. Así que estamos muy felices, como te digo, sobrados. Y es raro también porque es un final de ciclo y un comienzo mañana de la segunda temporada, porque mañana empezamos con todos talentos nuevos y 30 nuevos finalistas que van a estar en busca de los 10 millones de pesos que va a ser el premio de la segunda temporada. Así que es un final que no es final. ¿Y qué ajustes se pueden hacer? ¿Qué balance es positivo y qué cosas hay para...? No, el balance es sumamente positivo. El balance es sumamente positivo porque me parece que el programa ha tenido una calidad impresionante, ha tenido muy buena repercusión de audiencia en los números que hoy tiene la televisión argentina. Hemos hecho que la competencia juegue tres programas muy importantes contra nosotros en frente. Me parece que en un año que hasta ni lo tenían pensado tampoco, me parece que eso habla de la importancia de este programa. Así que eso me pone a mí muy orgulloso. Y eso siempre te hace levantar la vara. Uno siempre tiene que ajustar cosas, por supuesto. Uno como productor trata de ajustar lo más que pueda. Nosotros en la segunda temporada, con respecto a la primera, vamos a hacer, como ya nos queda un margen mucho más pequeño de tiempo, porque son dos meses hasta que termine el programa, cuando va a terminar un poco pasado mediados de diciembre, vamos a hacer duelos. Es uno contra otro. O sea que van a clasificar los 30 finalistas en 60 duelos. O sea, no va a haber una posibilidad como antes, que podías ir conociéndolos un poquito más. Ya hay gente que viene y en un día ya pasa la final y en un día queda eliminado también. Por ahí hacemos un repechaje, eso va a cambiar. Se va a incorporar Oscar Mediabilla al jurado, se incorpora Patricia Sosa al jurado. Vamos a hacer algunas incorporaciones más también al jurado. Elegante va a venir algunos días, otros no. Si viene mi hija Cande, me gustaría que algún día venga también su mamá, mi exmujer Sole. ¿Se lo plantea acá en el diccionario? Se lo plantea ahí y le encantaría a ella. Así que si algún día viene Cande, que ahora tiene un viaje con Coti, me encantaría que estuviera Sole también, porque ha cantado flamenco, es una cantante. Me parece que es una oportunidad también para que la gente la pueda ver a ella. Y bueno, eso nos pasó también con Cristian. Todos me dicen, bueno, el Puma podía estar en Argentina, Cristian iba y venía en algún momento, no nos dieron los tiempos también, por las grabaciones nuestras, pero la rompió Cristian acá en el jurado. Entonces uno puede ir cambiando y hay personalidad dentro del jurado. Este es un formato, el que hemos hecho nosotros, o el que ha hecho la FLIA, es un formato diferente a lo que es a nivel mundial este formato, porque habitualmente son 100 jurados desconocidos y acá han sido jurados algunos muy conocidos también. Entonces eso habla también de una inversión más grande, me parece de un compromiso más grande, gente importante con un programa donde estás entre 100, no sos la figura, sino que hay un montón de figuras. Y yo ahí resalto mucho el compromiso que ha tenido el Puma Rodríguez, que me parece un 1 por choreo.